de la delegación del pitillal en la colonia aleandro valle el casi desconocido y olvidado mercado municipal permanece a fuerza de sus pocos locatarios que lo mantienen vivo y con actividad estando en estado de olvido desde hace muchísimas administraciones y con muy poco que han hecho para que sirva para lo que fue creado ya hace muchos años como es el comercio popular ahora conocido como el mercado de las bicis por ser esa una de las actividades que lo mueven y lo empujan y le dan vida se suma la lechera liconza un pequeño restaurante una sala de belleza la casa de la tercera edad y la renta de bicis son las actividades que lo mantienen activo y funcionando en el pasillo o salón principal han desaparecido casi en su totalidad los puestos donde antes estaba los puestos de frutas verdura carne pollería tiendas de abarrotes y hace tiempo que se fueron en su lugar quedó la escuela de danza que le da actividades a muchos niños y niñas que practican y comparten espacio con los abuelos de la tercera edad en su reunión habitual los propios locatarios están atentos a los servicios sanitarios mencionando que apenas hace unos días ya les asignaron velador por parte del ayuntamiento aunque hay partes que se han ido deteriorando poco a poco como es el caso de los baños que aún funcionan partes del techo que se ven rajadas y acumuladas de humedad que poco a poco van deteriorando el edificio así en estas condiciones esperan los locatarios que un día las autoridades volteen a renovarlo y a mejorarlo porque sin duda será una de las actividades más importantes que se tengan en esta parte de la olvidada colonia leandro valle con imágenes de ángel martínez para cps noticias alberto garcía